Niños y jóvenes que habitan zonas carentes de servicios básicos en el estado de Puebla generan expectativas y planes de vida como profesionistas, motivados por la guía de sus líderes para la educación comunitaria, LEC. Los Limones, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros, en Puebla, es una zona expulsora de migrantes en donde las oportunidades de empleo son escasas. Hay en total 14 familias, 5 niños y una niña. Son quienes en un solo espacio reciben clases de nivel primaria desde primero a sexto grado. La LEC, o maestra como le llaman sus alumnos, imparte clases de 7 a 14 horas, pero la guía a sus chicos no termina hasta que cae la noche. Los docentes se hospedan y alimentan por los miembros de la comunidad de acuerdo a los convenios del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Además de las clases, los LEC realizan actividades culturales, deportivas y recreativas con los alumnos e involucran a los padres de familia. De acuerdo con Sofía Guadalupe García, coordinadora académica de la delegación de CONAFE Puebla, en todo el estado hay cerca de 1.500 centros educativos. Puebla cuenta con un total de 2.099 prestadores de servicio social educativo, de los cuales 1.882 son LEC. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla. Notimex.